Cada uno con su herida cicatrizando, pero muy bien, Eddie ayer logró el alta de la internación, estamos con internación domiciliaria, viene todos los días una enfermera a suministrarle la medicación y a revisar cómo está, pero va evolucionando, estamos muy bien los dos. Fue un trasplante de riñón, yo le pasé mi riñón izquierdo a mi esposo, y la particularidad que tuvo este trasplante es que se trata de un no compatible. Mi esposo y yo no somos compatibles de sangre, pero en el camino de todo este proceso que duró tres años, cubrimos, gracias a que nos ofrecimos a ser parte de un listado de parejas cruzadas, que nuestra genética, que hasta ese momento no se había estudiado porque no éramos compatibles, resultó muy compatible. Mira. Entonces, en la Favaloro nos ofrecieron entrar en un proceso que es muy meticuloso y muy nuevo para este tipo de trasplante, que si bien no somos compatibles de sangre, se puede hacer cuando la compatibilidad genética es alta. El segundo caso, exitoso, el año pasado justamente a mitad de año hubo uno, y a nosotros nos descubrieron esto de la genética en agosto, así que nos citaron a los dos a la Favaloro y nos explicaron todo. Muy bien, fue como una clase, porque también tiene sus riesgos, por supuesto. Claro, claro. Y significaba salir del listado de parejas cruzadas porque, bueno, la moneda de cambio era mi riñón, que iba en un sentido o en otro, así que teníamos que asumir ese riesgo y acá estamos. Qué bueno. Sí, es un proceso, por supuesto, muy asumido y ahí el que más está sacrificando todo, si bien es el que tiene los beneficios también, es mi esposo, Edi, que además de que se sometió él a un tratamiento previo muy fuerte, muy invasivo, de estar mucho tiempo separados, porque él fue el paciente ambulatorio desde el principio de mayo acá en la Favaloro, pero hace 10 meses que nos venimos preparando para esto, los dos, no solo con estudios, sino con dietas y un montón de medicamentos que fue generando también cambios en el cuerpo y debilitación, ¿no? Él viene poniendo el cuerpo hace mucho y ahora lo que viene es todo progresivo hacia adelante, así que es difícil, es un proceso complejo en el que hay que ser muy responsable, pero lo bueno es que a partir de ahora todo es hacia adelante.